No hubo de que se realizara la presentación oficial del crack colombiano James Rodríguez, como el nuevo 10 de la escudería del Real Madrid, resurgió la James Manía. Cerca de mil camisetas con el 10 fueron vendidas. De acuerdo con el periódico español Marca, los dependientes facturaron 900 camisetas en solo una hora. Una cifra que si no es récord seguramente poco le falta, citó el diario español, tras una recaudación total de 90.900 euros por el valor de 101 de cada camisola. Sin ninguna duda, el fichaje de James con el club merengue despertó la pasión de todo un país por su nuevo ídolo, quien fue contratado para las siguientes seis temporadas. Rodríguez debutará con el equipo blanco junto con la también estrella recién llegada, el alemán Toni Kroos, quienes serán compañeros de fórmula de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.